hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un vídeo más todavía no llega a claudio shambon y ya los de la copa armex están puestos y dispuestos para ir a por el nuevo gobierno y es que como hemos estado viendo claudio shambon trae una visión distinta a la que traía el presidente obrador y ella tiene una visión un poquito más amigable o más abierta tiene mayor apertura a la impresión a la perdón a la inversión privada y esto está motivando a que ya varios empresas empiecen a acercarse de en todo tipo de sectores en lo particular en lo que se refiere a la energía porque claudio shambon tiene una visión más por ejemplo verde o pro verde o sea se refiere a que está más va a permitir más o menos eso indica la inversión de la inversión de privados en energía eólica solar etcétera entonces estamos viendo que claudio shambon va a tener mínimo ese cambio ese gran cambio y los que ya están puestos para acercarse a ver si les toca un hueso son los de la copa armex que ya están listos para según ellos empezar a invertir y aprovechar todo el tema del new shoring y también lo curioso acá es que se están dando a conocer los datos de inversión extranjera directa y lo sorprendente de estos datos es que la inversión extranjera directa toca el punto más el segundo punto más alto para un mismo periodo más de 34 mil millones de dólares se dieron en el periodo de abril a ver déjame nada más confirmo que se estuvieran dando fue de abril a junio y fueron en total 31 mil 31 mil 96 millones de dólares este es el segundo la segunda cantidad más grande de inversión extranjera directa de la que se tenga registro esto es interesante aunque también hay que y vale la pena notar que la inversión extranjera directa como tal no creció por nueva inversión sino estas son las utilidades de las empresas que ya estaban aquí y que en vez de repatriar este dinero prefirieron en el periodo de abril a junio reinvertir estas utilidades en méxico o sea dijeron vamos a dejar un ratito más a ver qué sucede aquí lo interesante va a ser ver qué pasa después de junio o sea sería de julio agosto y agosto septiembre si la siguiente trimestre porque no se tenía en cuenta y todavía la caída del super peso es posible que veamos que se salga parte de esta inversión de parte de las empresas que quieren asegurarse de descomprar dólares o haber sacado algunos dólares mientras el dólar no se colapsaba o más bien mientras el peso mexicano no se colapsaba pero bueno aquí lo interesante es eso que no se ha dado como tal todavía un aumento yo creo que muchos están esperando para ver la llegada de clave de shambon están ante la espera de que vaya a llegar y además que sean las reformas al poder judicial para poder invertir pero bueno todo esto nos lo va a contar el buen puma así que le paso el micrófono puma puma qué tal cómo estás buenas tardes hola qué tal aaron cómo estás espero que te encuentres muy bien gracias por tus saludos vamos a pasar el tema del día de hoy ya están listos los empresarios especialmente las coparmex ya están listos para trabajar en conjunto con el gobierno federal que ya es electo o sea llámese claudia shambon y qué está pasando vamos a leer la nota y vamos a analizar por qué los empresarios no dan un pie sin guarache como dicen aquí en nuestro pueblo qué está pasando listos los empresarios de ciudad de méxico para trabajar con próximo gobierno después que anunciara el gabinete clara brugada ya empezaron a salir especialmente la coparmex de ciudad de méxico para decir que están listos ya para trabajar en conjunto cosa que antes la coparmex había golpeado en todo el sexenio de andrés manuel lópez obrador y como ya están viendo dos razones en particular que no les está yendo bien la jugada que es golpetear y ponerse enemigo al gobierno en turno pues ahora es agachar la mano doblar las manitas agachar la mirada para ahora sí ver que les toque una rebanada del pastel de la inversión que está llegando a méxico que está diciendo confiamos en que esta nueva etapa en el gobierno de la ciudad de méxico estará marcada por la apertura a la conversación después que le golpetearon en todo su sexenio y la búsqueda del bien común quieren su rebanada la entrada listos los empresarios de ciudad de méxico para trabajar con próximo gobierno se publicó primero en amx bueno eso es irrelevante pero porque ahora están cambiando la retórica todos estos empresarios que gran parte del sexenio de andrés manuel lópez obrador se dedicaron a atacar al gobierno y este también desprestigiar también al gobierno en turno y como ya están viendo que pues viene mucha inversión extranjera directa y también vienen muchas empresas extranjeras que quieren invertir en méxico pues ya están viendo que el negocio se le está yendo de la mano y también todo el fenómeno del new shorting y no por nada la inversión extranjera directa en méxico alcanza un nuevo máximo a 31 mil millones de dólares en esta de que se ubicó el 7 por 7 por encima del igual periodo del año anterior o sea la inversión extranjera directa sigue sigue llegando a méxico y todavía los inversionistas extranjeros tienen confianza en el gobierno mexicano y en su futuro próximo y no por nada también las reservas internacionales están en máximos históricos y siguen imparables en el sexenio de andrés manuel lópez obrador obviamente todo esto lo están viendo los inversionistas los empresarios y la coparmex que se está yendo el negocio y ahora sí dicen que quieren ahora sí la apertura a la conversación y la búsqueda del bien común están viendo esto obviamente y en lo que va del sexenio de andrés manuel lópez obrador las reservas internacionales han aumentado un 28.90 por ciento el equivalente a 50 mil 223 millones millones de dólares para que se den una idea enrique peña niento su reserva solamente incrementaron un 6.53 por ciento en este sexenio aumentaron un 28.90 por ciento aunque todo esto son buenas noticias tenemos una moneda que se está desplomando que se llama el dólar pero pues ni modo es lo que hay pero el cáncer de la economía mexicana y sigo repitiendo se llama banjico ya que las inversiones provienen de divisas obtenidas en su mayoría de que de qué negocio estaban diciendo todos los neoliberales y toda la oposición que era obsoleto que no era rentable y que ya déjate de fregaderas porque esto no funciona obviamente del petróleo de pemex y que por ley esto es una reverenda por no decir malas palabras que por ley debe venderlas al banco central esto quiere decir que todas las ganancias que está teniendo pemex y esto es gracias a este gobierno no de banjico no de los banqueros gracias que apostó andrés manuel lópez obrador a que pemex sea rentable y con las dos refinerías está llegando muchas muchos dólares y mucha liquidez al mercado pero por ley debe venderlas al banco central o sea que el banco central tiene la capacidad de que o sea pues tú te fregaste gobierno no de méxico ni modo por ley me las tienes que vender a mí yo no hago nada solo imprimo pesos mexicanos hago lo que lo que yo trabajo que es bajar o subir las tasas de de interés que ni eso pueden hacer bien y en vez de con esa inversión que viene en dólares y viene mucho flujo compren oro y no están comprando otra vez dólares válgame el fregado favor pero bueno así es la economía o más que nada las políticas del cáncer económico de méxico que tiene nombre y apellido que se llama banjico pero bueno si les gustó por favor dejen un like comentan suscríbanse un gran saludo aaron y a todos los que nos están apoyando en este canal hasta luego